Bueno, acá dice que apretándola acá se le pasa, perro Uy, sí, 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 me está apretando Sí, 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 ya no me duele tanto la cabeza Y si le apretas más duro, ¿qué? Ay, chile, chile Uy, perro, creo que lo reseteé Ay, 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 ay ¿Quién me rayó esta banda? ¡Toma Andrés! Va, va, va solo, va solo Ayuda No, no, señora, señora, es un niño No, no le va a hacer nada, no Perro, me ha intentado resetearlo otra vez, es que, véalo Me cargó Uy, perro, qué hambre, tan 70 La compota Si vea yo, usted le rayó, es que va a meter un jardín y todo, güey Sí Jardín No, 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 no Siento Si, por supuesto Siento Éxue Más